Amigos bolivianos, muchísimas gracias. Fuimos miles de personas estos tres días, pero el lago Ururú todavía no está limpio, y no merece ser un lugar lleno de basuras y de cadáveres. Sí hemos avanzado bien, pero falta mucho, como podemos ver sobre estas imágenes del fin del tercer día. Después un merecido descanso este fin de semana, les invito a volver al lago Ururú a partir de este lunes 12 de abril. Nos encontraremos otra vez entre la avenida Circunvalación y el final 6 de agosto, todos los días de la semana hasta que el lugar sí o sí esté limpio. Por favor comparten esta invitación a todos sus amigos y amigas, urureños o no, que quieren una Bolivia limpia.